¿Cómo se dio el stream? Quisieran saber ustedes, ¿no? Listo, les voy a decir cómo se dio el stream Yo tengo un panita que yo lo repostee, se llama Charlie Yo he trabajado varias veces con él Y tuve una reunión con él hace tres meses Y él es un organizador de eventos Entonces me facilita mucho poder entrar a cualquier parte de los eventos ¿Qué gano yo con eso, güey? En el poder entrar a cualquier camerino En el poder hablar con la persona que sea, etcétera Entonces también tiene muchos contactos Y él me dijo en qué hotel se estaba quedando Arcángel ¿Sí o qué? Ya ahí, yo ya tenía una ventaja Yo hice, güey, m***a Entiendan que esto no es fácil Esto no sale de la nada, güey La suerte no existe Los que dicen, güey, conoció a Arcángel por suerte No, por suerte no Es más, yo lo dije de hace mucho tiempo Yo dije, yo no voy a hacer un stream con Arcángel Hasta que Arcángel no sepa quién soy yo Porque había muchas formas de hacer el stream con Arcángel, güey ¿Me entiendes? O sea, perro, yo puedo hablar con una persona de los grandes Y promociono una canción de él en un videollamada O sea, había tantas formas de hacer un stream con Arcángel Yo se los he dicho muchas veces Eso se los aseguro Pero muy poca posibilidad había de que él viniera a mi casa ¿Entiendan la diferencia, perro? 47 mil personas, no es normal Arcángel en mi casa, güey, ¿me entiende? No sé si ustedes entienden la situación Bueno, el parcero me dio el lugar del hotel Y papi, yo ya empecé a cranearlas Pidimos habitación de hotel en la misma En el mismo piso que Arcángel, papi Que dijo el p*** usador de la m*** Y nos quedamos parados al lado del ascensor Y cuando el ascensor decía que subía Nos devolvíamos y caminábamos hacia adelante Como para que cuando él viniera Nos viera a caminar y decía ¡Wesco, el vas de salida! Y yo, sí, qué extraño Ese era el plan principal que teníamos Alquilamos habitación, alquilamos todo O sea, teníamos el plan siniestro, huevón O sea, la propia cosa Papi, fue como una hora y media Ah, no, solo eso Imagínense que nosotros pensábamos Que se iba a quedar en el piso 6 Entonces compramos la habitación del piso 6 Y resulta que se quedaba en el 10 Y para usted subir al 10 Tenía que tener la tarjeta del piso 10 ¿Sabíne qué hicimos? Nos tocaba meternos por la parte de atrás del hotel Y subir las escaleras hasta el piso 10 Hicimos eso como 6 veces Porque no subía y no sabíamos a qué hora llegaba Papi, qué h*** Es que papi, esto fue un camello, brother La vuelta es la siguiente Subí al ascensor Nos devolvíamos, veníamos Y siempre resultaba alguien que no era Siempre Al final, ya sabíamos que Arcángel había llegado Teníamos el único a** abajo que nos estaba avisando de todo Arcángel llegó, llegó Y nosotros ahí esperando Y nosotros ya literalmente activos Y resulta que ese hotel tenía un pasadizo secreto No nos dimos cuenta por dónde entró Solo vimos la seguridad del entrando por otro lado Ese man como que tenía una habitación Que llega por debajo por un túnel Y llega a la habitación Y nosotros me c*** en la p*** Cuando ya habíamos perdido todas las esperanzas Me llegó un mensaje a Arcángel Vea cómo fue Arcángel me escribe y me dice Papi, estoy en tus tierras Cuando ya habíamos hecho la propia película de todo, huevón O sea, me escribe él a mí Yo veo ese mensaje Y yo ya íbamos en el carro O sea, yo ya iba en el carro con Carlos Cuando me llegó ese mensaje Le digo yo a Arcángel Papi, 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 papi A ver, yo tengo calmado Y es que, a romper, bro ¿Vos sabes, Tiki? Le digo, es que ¿Dónde te estás quedando? Me dice, en el Mario Y yo, ¿qué? Yo también O sea, me tomé unas vacaciones Quería quedarme en un lugar Otra zona de confort, ¿me entiendes? Estamos en el mismo Y ya estamos hablando ahí Le digo yo En ese momento era la pelea De... Ah, bueno, me adelanté un pedazo muy importante Que ahorita les cuento A mí me ayudó mucho también El haber hablado con la mamá Perro, yo toda la tarde Antes de ir a ese hotel Estuve con la mamá de Arcángel Comiendo y hablando Papi, esa señora Me cogió de parche toda la noche Y toda la tarde ¿Saben cómo? Me gritaba huesos Huesos, huesos Huesos, huesos Me decía así Y papi, me la llevé re bien Con la mamá de Arcángel Huevón, o sea, literalmente Cagados de la risa Hablando de cosas Chimbiando, jodiendo Toda la tarde Y me decía huesos Entonces, ella Me ayudó mucho en muchas cosas Que ya voy contando después Entonces, le digo yo Arca Papi, yo también estoy en ese hotel Qué loco Y la mamá ya me había dicho Que Arcángel quería verse la pelea ¿Entienden? Que quería verse la pelea de Davies Y quería verse la pelea de... De García Que estaba muy emocionado Y me dijo como que Vamos a ver si la podemos ver todos Yo no entendía un c*** Yo no sé mucho de boxeo Papi, me vi la biografía completa De García y Davies Para tener con qué hablar Con Arcángel, ¿me entienden? Para que cuando yo hable con Eman Yo le diga cosas Que Eman, qué loco Y dije, es mi oportunidad Perro, literalmente Jamás había estudiado de esa manera Yo estaba preparado como sea Huevo, ¿me entienden? Resulta que todo lo que preparé Salió de la m***a O sea, vean como funciona la vida Cuando yo le dije Que yo estaba en el mismo hotel Que él Él no me volvió a contestar nunca más Y se quedó viendo la película Se hicieron las once y media de la noche Yo todavía no había llegado al concierto Porque quedarme esperando A ver si me respondía Se vio la pelea él solo Yo no me la pude ver Porque quedarme esperando Y... Todo se fue a la m***a otra vez Mi esperanza se había oído a la c***a ¡González! Gracias por regalar ese volevo de suscripciones ¡Brother! Estrenando suscripciones ahí De Catalogation ¡Ey, Jefferson! ¡Ey, gracias a todos ahí! A los que regalaron las suscripciones A los que le cayeron A los que están suscribiendo ya Ya deja suscribirse Estamos ahí de catálogo Perro, uy, papi ¿Yo en qué momento me convertí en eso, muchachos? Dios mío, weón Qué p***o Mi vida, parce Perro de buena No tiene sentido Mira cómo se suscribe la gente Cómo somos 50 mil personas En una plataforma que... Y ustedes no conocían, pana No, no tiene sentido No me voy a depilar ni por el p***o, weón Perro a lo bien No tiene sentido ¿Sabes qué no tiene sentido? Tampoco Que somos 50 mil personas En una plataforma que no conocemos Hablando del stream que hice con Arcángel ¿Estás consciente de esa m***a? Mira cómo regalan suscripciones ¡Cucho rápido! ¡Cucho rápido de suscribido! ¡Ey! Bueno, recuerden que por cada 100 subs Voy a hacer 5 horas de streaming ¿Listo? Por cada 100 subs voy a hacer 5 horas de streaming Esta promoción acaba en una semana Entonces en una semana Hacemos las cuentas de cuántas subs tenemos Y ahí nos toca hacer Así sea, 200 horas de stream 500 horas Un mes ¡Eh! Entonces Igual yo voy llevando la cuenta Para ir organizando Los mejores streams Así, ¿me entiendes? Con invitados y cosas chingas Esta plataforma la vamos a explotar, parce Es la real, weón Literalmente Bueno, sigo contando Gracias a todos por las resuscripciones Por las suscripciones Por regalar subs Se los agradezco de todo corazón Tara anécdota Ustedes saben que a mí me gusta mucho contar anécdota Entonces si se me pasa alguna suscripción Que crea que se la agradezco mucho de buena Que lo sepa, listo ¿Qué más? ¿Qué les tengo que decir? Bueno, iba Salió mal No vimos la pelea Arcángel se la vio solo Y ya llegué yo al concierto ¿Sí o qué? Llegué al concierto Y en el concierto Pero Entrarle a Arcángel es imposible Yo se lo quería decir a ese man Yo le dije a Arcángel Yo no le quería preguntar en el stream Yo quería preguntarle ¿De dónde sacó? Se me encanta Volqueta, papi Eso parecía un bus Eso parecía un tren Ese hijo de un man De seguridad Que parece un tanque de guerra De Afganistán Perro, qué hijo de Esa cosa tan grande Papi, eso no es una persona Eso es como si tuviera un Omnitris Y se convirtiera en cuatro balas Ese man Yo no podía verlo a los ojos Me da miedo Parce, ustedes no saben Esa persona tan grande, huevón De bueno, ustedes Se ríen, cucho Pero qué cosa tan inmensa, huevón Qué cosa tan extraña Eso era un extraterrestre Y yo le quería preguntar a él Pero No le pregunté Porque, huevón Yo digo Que si Darren se le para al lado de ese man Darren le chupa la ve... No tiene opción Tiene que hacerlo Nunca había visto una persona tan grande Entonces cuando yo Estaba en el concierto Fue a mi palco La mamá de Arcángel Fue a mi palco Eh, mi amor Me tendré a abandonar Ven, ven A chocarón ¿Por qué no me avisa? Ya Yo doña Carmen Venga, vaca Yo estaba con Aida Estaba con Nicole BTA Estaba con todas las pollas Y yo Chao Me voy a espantar Mi señora Me fui con ella Tiki Normal Y salimos por allá Me llevo por allá atrás Me encontré a Valca Y todo Que había cantado Felicidad a Valca Que la rompió Hablé un ratito con ella Con De La Gueto Ah papi Cositas normales Papi Esa señora Hay gente que no lo conoce ¿Me entiende? Esa señora Anda sin manillas Sin nada Y cada vez que alguien le dice algo Usted no puede pasar por ahí Mamá de Arcángel Soy La gente ni pregunta si Ey, ¿sabe que usted quiere ir a un concierto? Lleve a su abuela Al concierto Y digamos que canta Don Omar Dígale a su abuela que diga que es la mamá o no La van a dejar pasar a todos lados Aunque no sepan si es la mamá o no Les toca papi O sea, les toca ¿Me entiendes? Esos weones se quedan como pensando Pase, pase Porque es que No la dejen pasar El Que deforma Es hiju Papi Así pasaba a todos No, pero es que ese lugar es Arcángel Yo Mother Pase señora Perdón por todos los inconvenientes Ey, gracias Ey, por todas esas suscripciones Gracias Enfis también Papi Qué locura lo que está pasando en esta plataforma Weón Soy más pegado que Arcángel Literalmente yo Mamá De Arcángel Yo Pase Normal, sí o qué Y ese quien viene Viene conmigo Pasa también Papi, yo pasaba Y yo miraba a la persona de seguridad Yo pasaba así Ve Ella Conmigo Viene Oye, pero tú No Digas Nada Yo estaba agrandadísimo La seguridad de la gueto Eso se esparcía Weón Como cuando Moisés Abrió el mar Como la primera vez que yo vi una cuca Rosada Se esparcía así Y pasaba ella Y pasaba yo detrás Ella Yo Entrando Papi Yo estaba ahora de catálogo ¿Me entiendes? Estaba ahora de catálogo Estaba ahí para arriba Para abajo Pero yo en ese momento No había todavía hablado con Arcángel Lo que habíamos hablado Era en mensaje ¿Me entiendes? Yo no lo había visto Arcángel En ese momento Estaba en el camerino Con 35 mil personas De seguridad De la nada Se me desaparece Doña Carmen ¿Yo qué hago por aquí? Huevón ¿Ya qué hago? Ay Dios mío Dios mío No sabía qué hacer Y yo todavía no había hablado con Arcángel Entonces ahí me llega Charly Y me presenta Charly el parcero que les digo Y me presenta justo a Omi Omi es el manager de Arcángel Él es la verdadera bestia Cuando Arcángel llegó Subió las escaleras Medio se cayó en las escaleras Llega Arcángel y dice Ay donde me hubiera visto Omi Me mata Papi hasta Arcángel yo creo que le tiene un respeto A ese huevón que te cagas Que flipas chavales O sea El manager es el manager siempre ¿Me entiende? Hay que tenerle Hay que tenerle respeto El caso es que yo hablé con él Y en ese momento Me lo presentaron Tiki normal Ey papi Mira Huescol Este es Huescol Tintin hace esto 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 Y él me dijo Listo me lo Y se fue De la nada Nos mandan a llamar Y cuando nos mandan a llamar Me voy acercando yo El camerino Arcángel Para entrar a donde estaba Arcángel Era una cosa impresionante Eso estaba Yandar y Yossin Eso estaban un montón de influencers Estaba Ryan Estaba la liendra Que me tocó hablar con la liendra Estaba mucha gente El caso es que cuando yo voy entrando Yo los veo a todos de lejos ¿Me entiendes? Yo voy entrando Y yo los veo a ellos esperando Y yo como que Me llamaron ¿Ok? Me acaban de llamar Necesito pasar Por esta fila Donde no dejan Que yo pase Me acerqué Tiki Vi a la liendra Sentado en una sillita Esperando Muy tierno Muy lindo él Me dice como que Huescol papi Todo bien Yo lo saludé papi No hay ningún rencor Todo bien ¿Qué pasa? Yo no sé si tú quieras arreglar conmigo Me dijo la liendra Yo la verdad Lo que digo Yo le dije papi No hay nada que arreglar La realidad Yo le dije papi No hay nada que arreglar Porque no es por ser Agrandado Arrogante Nada O sea A mí no me importa la liendra A mí me vale una vez Que haga él Yo porque voy a arreglar algo Que no me importa arreglar O sea Siento que Siento que se está dando Mucha importancia En mi vida ¿Me entiendes? O sea Él se está dando importancia Como para pensar Que yo quiero arreglar Cuando yo no Quiero ni ser Ni saber ¿Me entiendes? Estoy relajado En lo mío El caso Sigo contando Me despedí Mala mía Tengo que entrar a hablar Con un pana Llegué Camerino Veo el dragón Ese de como Que les digo yo Que seguridad más grande Era un macancana así Paso así mirando Yo a ese mano Saludo Ese dice mi bro Marica Me saluda Esperando que yo haga Cualquier estupidez Para meterme un track Y mandarme a dormir Eso Entro yo al camerino Normal Y Arcángel estaba ahí hablando ¡Acho vesco! Yo Ferpy Ferpy Difícil Difícil encontrarte Mi bro Con toda la confianza Yo más cagado Por dentro Normal Me dice Veo lo que me dice Arcángel Ahí mismo Me viene ¡Acho cagrón! Esa reacción al bizarra ¡Hijos de p***! ¡Rompiste! Y yo ¡Hey hermano! Arca Arca Siempre lo mismo Siempre O sea A mí me gusta hacer esas cosas Arca A mí me gusta hacer esas cosas Papi Re cagados de la risa Con esa O sea Literalmente ahí parchaditos Ey Estuvimos parchados Un rato ahí hablando Normal Relajados Y llega Omi El manager de Arca Y dice Broder Yo quiero que sepas Que tú estás aquí Porque conectaste bien Con Arcángel Con nuestro equipo de trabajo Listo Sabemos lo que haces Y en algún momento Se va a dar Me dijo así Pero yo ni quería sacar el celular Yo no quería subir fotos Yo nada El que sube fotos Hueones Muy fan Yo soy pana de Arcángel ¿Me entendés? Y yo dije ¿Yo para qué voy a subir fotos? Y literalmente estaba parchando Con mi amigo ahí Yo ni quería sacar el celular Gracias Carlos Por favor Con las suscripciones ¿Puedes dejar contar? Por cierto Mientras yo estaba con Arcángel Carlos creo que estaba intentando entrar Pero no lo dejaron Mientras Carlos llegó muy tarde Porque yo andaba con la mamá de Carmen Digo con la mamá de Arcángel Pues Carmen Por eso el mano no estaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!